El sistema penitenciario envió de vuelta a su país de origen a un total de 114 privados de libertad luego de recibir el beneficio de rebaja de pena firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Este grupo estuvo en cuarentena de 20 días. Además, se hisoparon con 96 horas previas al vuelo para ser enviados a Colombia. De los extranjeros, en este caso colombianos, que fueron beneficiados con rebaja de pena y en coordinación interinstitucional, tanto Migración, Senan, Policía Nacional, de igual manera el MinSA y de igual manera con el Consulado de Colombia, se logró ya el envío de estos nacionales colombianos hacia su país y se realizó ya con una gestión ya por casi cuatro meses de logística y que culminó hoy con un feliz término.